Y hoy les tengo esta invitada muy especial, que es de la familia de las verbenáceas. La verbena peruviana o diferente, o digamos esta no sería la peruviana, estas son variedades ya obtenidas a través de mejoramiento genético y son más compactas, son más corticolas entre nudos. Le gusta el buen sol, le gusta un riego interdiario, le encanta un suelo bien fértil y con buen drenaje, así que ella puede alargarse un poco. Riego frecuente, suelos bien fértiles, con buen drenaje, no le gustan los charcos. Si alguna de las ramas tiende a ir muy larga y deseamos detenerla para que no se salga mucho, con solo romper el ápice sería más que suficiente. Romper la punta de crecimiento, al hacer esta operación, la planta se detiene, se estimulan estos brotes laterales y obtienes una planta más densa, más llena y por consiguiente con mayor cantidad de flores en menos espacio. Es una linda planta para jardinería, es una linda planta para canastas, para macetas, para poncheras y el colorido es espectacular y suele durar bastante tiempo. Así que también otra cosa que puedes hacer es ayudarla con fertilización, aplica jabono químico, una fórmula completa a razón de 2 gramos por litro de agua, lo puedes hacer en riego hasta una vez por semana o dos veces al mes. Y con eso tienes una planta bien hermosa, la verbena. Y esta planta es oriunda de Sudamérica, de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y en Venezuela pues también es una planta que se destaca y que podemos disfrutar muchísimo. Tiene la ventaja también que puedes plantar varias plantas de diferentes colores en un solo recipiente y lograr esa policromía, lograr esa combinación de colores. Ya les hablé de la poda, ¿verdad? Y bueno, están listas para ir a tu casa y ser muy bien lucidas y adornar y embellecer tu jardín. Recuerde, buen sol, naturalmente. Es una planta para sol. Gracias. 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 Gracias.